Domingo 16, por la tarde, es decir, el día en que se conmemora el inicio de la guerra de independencia, el Senado de la República en su cuenta institucional de Twitter subió el siguiente tuit. Dice, a 208 años de la independencia de México, el Senado mexicano adquiere plena legitimidad rumbo a la cuarta transformación de la República. Vamos a lograr el resurgimiento de la grandeza de nuestra patria. No se trataba de la bancada de Morena en el Senado o de alguna bancada de un partido aliado de la mayoría. Se trataba de la cuenta de Twitter institucional del Senado de la República. Y este tuit generó una gran cantidad de críticas en el sentido de que parece un reflejo de otro tiempo, en el que el poder legislativo era un poder que apoyaba sin ningún tipo de cuestionamiento o afán de realizar el equilibrio de poderes al Ejecutivo. Y bueno, fueron muchas las críticas. Y hace cosa de dos horas el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, subió el siguiente tuit. Este tuit, puso Martí Batres, ha causado molestia y con justa razón no es institucional, no fue ordenado por la mesa directiva del Senado. Hoy instruiremos al área de comunicación social a realizar una labor institucional en la comunicación oficial del Senado. Es el tuit que puso hace un momento Martí Batres. Tengo en la línea telefónica al senador del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, quien fue presidente de la mesa directiva del Senado de la República, fue también jefe nacional del PAN. Gustavo, ¿cómo estás? Con gusto saludarte bien, Pascal, y preocupado por este tipo de señales que mandan una visión preocupante de lo que puede estar habiendo en una regresión a los viejos tiempos en que se borran esas líneas, esas fronteras, esas funciones de cada uno de los órganos del sistema político y se conciben como apéndices de proyectos particulares del Ejecutivo. Creo que lo acabas de mencionar, hubo un gran rechazo, el propio Martí Batres ya reculó en este sentido, bienvenida esa reculada, pero hay una, ¿cómo te diré?, como que son expresiones que surgen y que nos están advirtiendo, Pascal, que hay esa visión poco democrática, poco institucional de qué se piensa, de para qué funcionan y en función de qué vamos a operar los otros poderes como el poder legislativo y esa pérdida de capacidad de ser un contrapeso del poder ejecutivo. Hay una visión de que ganar la mayoría en una elección borra a todas las otras fuerzas políticas, a la oposición, y esto es lo más autoritario que pueda existir en un país, y yo estoy queriendo alertar con anticipación que todos los ciudadanos pongamos radares para detectar anticipadamente expresiones como estas, porque nos pueden llevar a un camino que después nos cueste mucho a nuestra democracia. La construcción de una nueva hegemonía, ahora ya no del PRI, sino morena, pero con los mismos tupos, las mismas prácticas autoritarias y regresivas. Esto es terrible, hay que reconocer el triunfo, pero no perder la capacidad de reacción ante este tipo de expresiones autoritarias y que tienen una visión también patrimonialista en lo que es el servicio público y los órganos de gobierno. Se apropian de ellos como si fuera de la bancada de Morena, toda una institución constitucional que es el Senado de la República. Es terrible el dato, ¿verdad? Oye, dime una cosa, ¿se ha hablado de la comunicación institucional del Senado, de la Oficina de Comunicación Social, pues como parte del diálogo entre las bancadas o qué ha sucedido en ese terreno? Sí, esto va a ayudar mucho en las prácticas que hay, es que la fuerza política dominante pues acapara las principales posiciones de la meta directiva, el presupuesto del Senado y pues todo se hace lo que dispongan esta fuerza mayoritaria. Entonces en ese sentido estamos en situación de desventaja, doblegados ante el voto de la Junta de Coordinación Política, que es la que avala por voto ponderado cualquier decisión. Pero nos ayuda mucho este tipo de reflexiones que tú haces, Pascal, y que hacen que la misma mesa directiva recule como en el caso lo está haciendo Martí Batres, presidente de la mesa directiva. Y yo creo que bien de parte de Martí Batres, ¿no? Si tú te fijas y repasas, cuando estaba Porfirio Muñoz Ledo instalando el Congreso el día primero de septiembre, también se aventó unas muy parecidas. Yo le voy a interrumpir porque es el presidente del Congreso. Estás hablando de las dos cámaras. El Congreso es cuando estamos reunidos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y se puso a hablar ahí como un morenista, hablando de la Cuarta Transformación y que ahora sí empieza la hora cero. Espéreme, güey, pues se está hablando a nombre del Congreso mexicano. Es una institución. El presidente de la mesa directiva, tanto la Cámara de Diputados como la de senadores, debe representar la unidad del Senado, no a la bancada mayoritaria que lo puso. Y esta es una función que se debe de cuidar siempre con mucho celo. Representas a todos, debes defender a todos, incluso a la fracción más pequeña. Esa es la esencia de la democracia. Y creo que no tienen esa costumbre nuestros compañeros, pero hay que estarse los recordando para que no nos lleven para atrás. Bueno, ¿y en manos de quién está en este momento la comunicación institucional? De la mesa directiva es el que tiene en el Senado de la República esa responsabilidad y es el que tiene ese equipo, ese presupuesto grande. En la Cámara de Diputados y Senadores hay presupuestos grandes de comunicación, equipos profesionales, pero deben de tener un lineamiento que represente la unidad del Senado y no una expresión de una de sus partes. ¿Van a tocar este tema en los próximos días? Sí, sí. Hoy se toca este tema. Aquí mismo en el Senado. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Yo me quedo con que, bueno, ojalá sea esto algo, pues, digamos un reflejo de la opinión de alguien ahí que tuvo el manejo de las redes sociales y que, pues, digamos que se emocionó desde el punto de vista partidista y que, pues, era una excepción, ¿no? Ojalá y fuera eso, ojalá y no sea lo contrario, porque si no, sí, vamos a necesitar mucho lo que te comentaba, los medios de comunicación, la sociedad civil y los partidos de oposición ejercer mucho esta advertencia recurrente de estar señalándolo para que no se avance en esta dirección. Y a la menor provocación, este, hacer estos comentarios que ayudan mucho a contener estos ímpetus, ya sean a título personal o a título institucional, pero no deben de prosperar. Bueno, Gustavo, pues gracias, gracias, senador. Muy amable. Buen día. Gustavo Madero, senador del PAN. Y yo creo que, pues, sí funcionó aquí, digamos, si hay personas en el Congreso que no desean que esos órganos sean contrapeso, pues creo que hay otros contrapesos en la sociedad civil. Cada quien en su papel, ¿verdad? Porque no se trata de mezclar las cosas, pero bueno, cada quien haciendo su papel. Creo que en este caso, al responder ante este tuit, pues sí funcionaron los señalamientos de la sociedad, de los medios de comunicación, de los partidos de oposición. Y pues ojalá que la comunicación institucional del Senado se logre meter en el carril correcto. Y ojalá también que los poderes, los otros poderes, pues sean contrapeso como deben ser, sin, pues, olvidar que hay bancadas y una bancada en cada cámara es mayoritaria, eso no se puede olvidar, pero como órganos, la Cámara de Diputados y el Senado, pues hacer su función de contrapeso, que para eso están.